Señoras y señores servidores públicos, esta mañana he protestado ante el Honorable Congreso de nuestro Estado para hacer del ejercicio de mi gobierno una ética en movimiento, basada en el servicio público honrado y eficiente a los ciudadanos. Los he invitado a colaborar en esta tarea porque sé de antemano que su actuación estará a la altura de estos principios. Tienen mi confianza y la de la sociedad. Están obligados a honrar esta confianza con resultados, con eficacia, con el fortalecimiento diario de nuestra ética pública. Con un desempeño profesional y cercano a la sociedad. Servir a los potosinos, ya lo dije en la sesión en el Congreso, es un honor y una responsabilidad. He ofrecido a todos los potosinos un gobierno apegado a la ley, honesto, que logre liderar nuestros esfuerzos de prosperidad, de equidad social, de sustentabilidad y de seguridad. Un buen gobierno que haga las cosas con imaginación, con creatividad, para que los potosinos encontramos respuesta a nuestras esperanzas. Vamos todos nosotros juntos a trabajar para que los potosinos prosperemos juntos. Sé que comparten esta visión y por eso están aquí. Me siento muy honrado y fortalecido por su colaboración. Los convoco a trabajar con probidad y respeto a los sentimientos y anhelos de los ciudadanos. Con lealtad, disciplina, discreción, eficacia, profesionalismo y honestidad. Bajo estos compromisos y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, les pregunto, protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de San Luis Potosí y las leyes que de ellas emanen y desempeñar fielmente los deberes del cargo que se les ha conferido para bien de la Nación y de nuestro Estado. Enhorabuena a todos, muchas felicidades, vamos a darle duro. Muchas gracias. Gracias. Damas y caballeros, estos son los hombres y las mujeres que integran este gabinete del gobierno de Juan Manuel Carreras López. Después de esta salutación, se procederá a la fotografía oficial. Gracias. Gracias. Gracias.